Las puertas de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Sinacantepec, Estado de México, han vuelto a abrirse. Aún hay estructura que sostiene el campanario. En la cúpula se reparan las grietas que dejó el movimiento de la tierra el 19 de septiembre. Pero ya se puede acceder al templo sin un riesgo para los feligreses. Las autoridades de protección civil vieron que no había ningún peligro y por eso se pudieron abrir las puertas del templo. Anteriormente se tenía una carpa, como habían dicho por seguridad las mismas autoridades de protección civil. De un 100% ya llevamos un 70% del avance de la restauración de la cúpula. Dentro de las problemáticas es que había mucha escama, mucha filtración de humedad del exterior al interior, entonces empezó a caer la pintura. También se consolidaron lo que son unas grietas que salían del interior. Esta iglesia corresponde a los 279 templos que sufrieron daños en su arquitectura en la entidad y que hace poco inició su reparación. El INA empezó inmediatamente a gestionar el seguro. Que el seguro haya comenzado ya a trabajar en la reparación de las instalaciones es más o menos aproximadamente hace dos meses y medio. Los creyentes agradecen la atención a su templo. Contentísima y todo el pueblo nos sentimos agradecidos con Dios de que ha hecho el favor de mandar quien nos hiciera caso de arreglar su templo. Porque ya la abrieron la iglesia y ya la gente empieza a venir. La parroquia data del siglo XVI y es considerada como una joya arquitectónica del municipio. Los franciscanos son quienes comienzan en este lugar, viniéndose del centro de Toluca a comenzar a fundar esta comunidad. Estamos ante una joya arquitectónica en nuestra comunidad y tenemos que seguirla conservando y cuidando. Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son hasta el momento 166 templos reparados, lo que corresponde al 59% de avance en la entidad mexiquense. Con imágenes de Saúl Romero y Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!